Que el Señor esté con vosotros, con los discípulos. Lectura del Santo Evangelio según Santo Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No teméis pequeños baños, porque vuestros padres han tenido bien a los reyes. Vendéis vuestros queridos y darles vuestras. Hazte oscursar que los estupeen, y un tesoro y la montaña en el cielo, donde los sacerdotes los ladrones y los aburridos. Porque donde está nuestro tesoro, alguien que le da bien en vuestro corazón. Tened venida vuestra lectura, y encendida la carta. Nosotros sentados, los hombres, que acuerdan a que ese Señor vuelva de la boda, para abrirle la pena de la llame. Bienaventurados aquellos fiados a quien han hecho ahora en el carro, se encuentran en vela. En verdad, os digo que se sentirá, que acentan a la mesa, y acentándose, venirá sirviendo. Y si llega a la mesa de la veja y diálogo a la tercera, y se encuentran así, ¿quién ha terminado el dueño? Comprended, que si supiera el dueño de la casa, que ahora viene el ladrón, venaría y nos dejaría en sus poquetes. Lo mismo, vosotros, de estar preparados, porque a la hora, como en las seis, y en el hijo del hombre. Pedro le dijo, Señor, Dice nuestra palabra, con nosotros, con todos. Y el Señor le dijo, ¿Quién es el administrador fiel impudente? Y el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la canción, y le ha animado a sus horas. En el lado que ha enviado, que ha enviado al llegar, lo encuentre, porque no es así. En verdad, os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Persega el criador, dijere brazos adentro. El Señor manda al llegar, y empieza a llegar al criado y al criado, a comer, 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 a comer. Vendrá el Señor de ese criado, el día que lo espera, y a la hora que lo sabe, y lo castigará sobre no, y le hará compartir suerte desde los socios. El criado, conciendo la voluntad del Señor, no se prepara ni un gran acuerdo con su voluntad, recibirá muchos altos, pero el que se pronuncia al hecho algo digno de altos, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, al que mucho se le conció, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En cierta pasión, no hongrels piscantes, iba pidiendo por los pueblos, y en la plaza de los pueblos se ocuparon por un monumento que era la aldea y empezaron una discusión, decidió que existía o existía, si no era posible o si era posible. Y allí estuvieron los hombres discusiéndola, pero, porque, como todos sabemos de verdad, la certeza nunca es evidencia. Con lo cual, como no se pide, llegaron a poner de acuerdo a donde se fue. Cuando los freyes llegaron al monasterio, le preguntaron al freyón que por qué no había dicho nada en aquella discusión y el freyón le respondió. Mirad, si llevaba de razón nosotros, lo hemos ganado todo. Si no llevaba de razón nosotros y la llevaba de ellos, no hemos perdido nada. Y eso lo explicó a los freyes. Si llevaba de razón vosotros, lo hemos ganado todo. Porque en primer lugar, vivimos con la fe en la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Con lo cual, el día que lleguemos, volvemos a la foto. Si ya no hay razón y no existe, nosotros vamos por este mundo viviendo con la fe en la esperanza de que existen unos cielos nuevos y una tierra nueva. Con lo cual, ya nos estamos haciendo realidad en nuestras vidas. Con lo cual, no hemos perdido absolutamente nada. Pues justamente de eso, para la esperanza estatal. Del valor de la fe, de la importancia de la fe. Y como la fe, realmente es la que nos mantiene en esperanza. San Pedro dirá, en esa frase tan bonita, ¿verdad? Y tan buena. Aquello de que tenemos que saber la razón de nuestra esperanza. Tenemos que saber realmente qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve y a dónde nos lleva. El día de hoy tenemos, claro, nuestra vida es mucho más mal. Porque mirad, es verdad, muchas veces se viven tiempos muy malos. Y cuando se malviven, en esos tiempos, estamos perdiendo la vida. La verdad, contra muchas veces, tú te encuentras a la gente que hace la adversidad, o es bueno, intenta camuntar, nadie, pero voy a hablar de la cosa. Bueno, pues ahí vamos tirando, muchas veces escuchamos eso, ¿verdad? Mirad, cuando hacemos eso, lo que realmente estamos haciendo es tirar la vida. Oye, Señor, lo que nos está pidiendo cada uno es que confiemos. Que confiemos en que es la certeza de ese Dios que se nos va revelando. Es la certeza de ese Dios que nos hace a todos y a cada uno una promesa de salvación. Es la certeza de ese Dios que le habla al corazón de cada uno de nosotros. Y ciertamente el amor siempre y es gratis, porque el amor todo puede. Esa es la gran explicación que nos hace la primera lectura que hemos proclamado esta tarde. San Pablo, perdón, la carta de los hebreos, redonda en esa misma idea, pero además le da pie al Evangelio que hemos proclamado. En el que, hablando otra vez, en el tema de la fe, entra esa pregunta tan curiosa de San Pedro, y dice, Señor, ¿esto lo dicen por nosotros o lo dicen por todos? Es verdad que la fe es certeza de salvación para todo aquel hombre de buena voluntad que quiera acercarse a Dios. Es verdad que la buena voluntad, lo que normalmente necesitamos como una gente, como una persona, ¿verdad? ciertamente abre la puerta al reino de los cielos. Pero es verdad que el compromiso que cada uno de nosotros como oyentes tenemos es mucho mayor. Es el final del Evangelio que hemos proclamado esta tarde. Y el ejemplo es muy evidente. Si yo soy de una religión que dice que yo tengo que matar a todo aquel que no es de mi religión porque me lo estoy salvando, y ese fanático religioso me mata a mí. Directamente, aunque sea el mismo delito, inicialmente su culpa será mucho menor que la mía, que creo en Dios que es amor. Con lo cual, si yo mato a alguien, éticamente es pecado mucho mayor que el delito real que la religiosa. Esa es la responsabilidad que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Ante mucho se le dio, mucho se nos confió y a nosotros se nos ha dado la plenitud de la revelación de Dios que no es otra cosa que vivir en amor y fraternidad en medio de nuestro mundo. ¿Cuál es el problema? Pues mira, el Señor lo pone en la primera parte y lo mismo que la semana pasada nos ha convertido en dinero. Curiosamente, el texto de los milagros tiene una actualidad impresionante. Es el famoso pecado de omisión. Como parece, si vamos a quedarnos todos aquí para simiente, pues tampoco yo me he cumplido la vida ni tampoco yo me preocupo del día primero de la revelación porque estoy convencido de que los otros se mueren. Pero estoy también convencido de que yo no me voy a correr en un caso. Bueno, pues ya está. Y nos defendemos de efectividad y, como le digo tantas veces, ¿verdad? Pues estamos muy ocupados haciendo nada. Y luego lo fundamental se nos pasa en el amor. Porque el Señor hoy toca nuestros corazones para que nos estamos obligando a cosas fundamentales. que es verdad que tenemos que vivir aquí, lo esencial, pero el secundario, cuando bueno, en este podado, y que no se nos olvide nunca, lo esencial, es por la fe, es entrar en el Dios que nos abre a la realidad, a la fraternidad y que nos da sentido resistente.